Aquí comienza la ruta inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, ProComercial.com, la única web destinada a 100% la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. GFK Adimark, dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos. www.gfk.com, necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría, copia certificada notarial y protocolización en un solo clic, www.firmavirtual.legal y Mastermind, agencia de marketing y comunicación. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. La ruta inmobiliaria, con la conducción del experto inmobiliario, Rafael Salas, quien junto a los destacados panelistas Carmen Pascruz y Javier Barleta, explorarán temas apasionantes para entender el universo inmobiliario con interesantes invitados. ¡Comencemos! ¿Cómo están queridos amigos? Justo saludarlos en este día sábado 21 de octubre, ya con una serie de actividades durante esta semana del deporte, una gran inauguración en el día de ayer y esperamos que les resulte perfecto estos paraamericanos Santiago 2023. Esa es lo que le deseamos como la ruta inmobiliaria en este día sábado y en estos 17 y tantos días que van a estar. Y saludo de inmediato a quien me va a acompañar en este día sábado, la cual ha estado muy activa y no la habíamos podido tener porque no va a estar ni Carmen Pascruz ni Javier, sino que de Verónica Niklicek, que es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Inmobiliarios Easy Business School. ¿Cómo estás Ra? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de estar de vuelta. Qué bueno, Berito, que nos puedas acompañar y que ya no nos hayas olvidado, eso no importa. Nunca. Feliz de estar acá. Que no nos olvides jamás y que este es su casa cuando quiera y tiene tantas cosas que contarnos de ese. En realidad la actividad es gigantesca la querían. Bueno, y también saludo a nuestro primer invitado, otra persona que estaba un poco extraviada, no la podíamos encontrar, pero ya sabemos, desde que le hicimos la campaña de consejero, después salió de consejero como todos los políticos, o sea, y después no aparece más, digamos. Entonces, eso es la verdad y aquí la podemos comprobar y me refiero a don Cristian García, gerente general de Devisa. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Los extrañé durante este tiempo. ¿Sí? Usted sabe que los tengo siempre muy cerca. Es que yo escuché que en Bambalina decías algo de soportarnos, digamos. En realidad cómo soporta esta gente. Y hemos tenido diálogos con Cristian muy entretenidos. Me encanta conversar con él porque, bueno, está como asesor de la Cámara Chinera de la Construcción, está peleando. Consejero, consejero. Consejero, perdón. Consejero de la Cámara pelea por la innovación, pelea por la sostenibilidad y ahora está metido en algo que vamos a ver al final de la conversación, que también parece muy interesante. Felicitaciones, ya lo comentará él, a Devisa por el sello PRO. Es súper importante. Acuérdense que el sello PRO parte desde el trabajador, la familia, donde vive. O sea, es muy importante. Pero bueno, entramos en materia, Benito, y vamos, empecemos a conversar. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo está la situación? Usted siempre nos traía datos de la cosa macro, de la cosa nacional. ¿Cómo lo está viendo, don Cristiano? Usted que está más metido en la cosa más caliente ahí en la Cámara. Yo te diría que nosotros hemos visto un repunte en el interés de compra en el último tiempo. Entendiendo que ese repunte, esto es como todos los empresarios dicen así, los números con los que nos comparamos son bien malos. Hemos pasado años bien duros. Entonces, claro, no es que estemos volviendo a una situación de bonanza, ni mucho menos, pero sí ha vuelto a aparecer un interés de la gente por cotizar, por mirar, y eso se traduce efectivamente en más visitas a las salas de venta, en una mejora, yo creo, en los niveles de reserva de lo que hemos visto nosotros, por lo menos de los proyectos con entrega inmediata, porque los otros están todavía, la gente está un poco reticente a asumir un compromiso de largo plazo, a lo mejor en una venta en verde. Por lo tanto, eso me parece que es muy positivo. Cristian, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué crees que las personas, como tú dices, han vuelto un poquito más a las salas de venta, a comprar, a interesarse, a reservar, a cotizar? ¿Qué es lo que crees tú que ha marcado este cambio? Yo creo que es una combinación de dos factores, en mi opinión. Primero es que efectivamente hay algunas cosas que se van a lo menos aclarando, o están menos oscuras que antes. Menos inciertas. Menos inciertas, efectivamente, menos inciertas, y eso a la gente le da un cierto nivel de tranquilidad, ¿cierto? Porque es distinto el riesgo a la incertidumbre, y acá lo que teníamos era mucha incertidumbre, ¿cierto? Que es peor que el riesgo, en mi opinión. Bueno, eso se ha ido despejando, y eso si uno lo combina con un periodo muy largo en que la gente estuvo aguantando esa intención de compra, esa combinación de factores hace que efectivamente llegue un punto en que la gente empieza a salir de nuevo, porque al final, yo siempre he pensado que esto no es como comprarse una Coca-Cola, digamos, que tú te compras una al mes, ¿cierto? Y si un mes no te compraste una Coca-Cola, al mes siguiente no vas a comprar dos Coca-Cola, porque te tomas una al mes. Cuando tú quieres comprar un departamento, y esperas, 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 llega un minuto en que se acumula una intención de compra, y un volumen que tiene interés de compra, que es bastante importante, y esa gente se empieza a despejar en la medida que la incertidumbre empieza a bajar. Y esa combinación de factores yo creo que es la que ha hecho que ahora haya un mayor interés que, como les decía, creo que todavía falta mucho por avanzar, pero al menos es una buena noticia. O sea, la necesidad por vivienda está súper clara. Hemos visto, bueno, hay distintos economistas, distintas instituciones tienen visiones distintas a esto del déficit, pero bueno, algunos hablan de 500.000, 600.000, hasta un millón, pero efectivamente hay una demanda acumulada que debiera ir despejándose poquito a poco. Yo creo, Verónica Cristián, que el segmento que nos toca, el nicho que nos toca, son alrededor de 220.000 viviendas en total. De déficit. De déficit, digamos. El resto viene entre campamentos, de DS, subsidios, etc. Ojo, y hay una parte de ese déficit que se menciona poco, pero que es gente que efectivamente no está interesada, que entra como déficit, ¿cierto? Que vivienda ha llegado, y que no es menor, por los números que he visto yo, es del orden de más de 100.000 viviendas, que es gente que, por decisión propia, viven ha llegado, porque necesitan redes de soporte, porque en el fondo, para ponerlo como en buen chileno, los que viven con la mamá, porque en el fondo si no, no tienen cómo dejar al hijo para irse a trabajar. Hay una parte de ese déficit también que es por decisión propia, y que claro, es estructural y siempre se va a mantener. Claro que sí, porque ahora a la gente que ya con mi edad, digamos, y tiene hijos, ahora los hijos se van a ir más tarde de la casa nomás, porque hoy día, si salían a los 30 años y querían ir a vivir solos y tener su casa propia, hoy día van a salir a los 40, o sea, van a salir con los hijos, o sea, van a empezar a criar a los nietos en las casas, que esos son los que viven ha llegado, los que viven, que es por otro segmento. Aquí no se van de la casa, dicen, oye, tiene 35 años y todavía no se va de la casa, pero entre comillas es una persona que está llegada en la casa, porque él ya debería haber emprendido, haber volado, digamos, a lo suyo. Pero ahí, eso yo no es tan claro, y acá me estoy aprovechando de algunas conversaciones que he tenido con Verónica, porque había un cambio demográfico, y tú lo podías explicar mucho mejor, importante, respecto a la composición de los grupos familiares, que hoy en día son más pequeños, y eso tuvo en algún minuto un impacto, ¿cierto?, sobre el requerimiento de vivienda. O sea, si es que en los años 90 vivían del orden, promedios nacionales, por supuesto, 4,1 personas por hogar, ¿ya?, y hoy día estamos en valores de 2,8, eso es lo que muestra la casa en 2022, al menos, ¿ya?, y eso ha implicado, y si uno hace un ejercicio que, por supuesto, es bien creativo, pero si uno mantuviese el valor, el promedio de personas por hogar de hace 10 años, ¿ya?, y lo aplicara a la población, eso nos daría del orden de 800.000 hogares menos, ¿ya?, que es un valor gigantesco. O sea, ¿qué significa eso? No, ya de una, solamente con ese dato hay 800.000 viviendas. Se formaron muchos nuevos hogares, y tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, porque si la economía está bullante y el país está creciendo, y yo tengo 35 años y tengo empleo, tengo la posibilidad de salir del núcleo familiar, irme a vivir solo, irme a vivir con mi pareja, y eso ahí forma un nuevo hogar. Si las condiciones no lo permiten, no tengo trabajo, o alguien del grupo familiar no tiene trabajo, por lo tanto, necesitan complementar sueldo, esta situación no se permite. Perfecto. Entonces, creo que acá hay un crecimiento importante que se produjo por este cambio demográfico, y bueno. Sin duda que sí. Y ahí hay una complejidad, perdón, porque por desgracia la normativa no ha recogido ese cambio demográfico, al contrario, lo que ha hecho ha sido poner más restricciones para que las inmobiliarias tengan que ser departamentos más grandes. Más grandes, exactamente. Y eso es contrario a reconocer este cambio demográfico que es un hecho, y por lo tanto le pone mayor presión al mercado. Y toda la tendencia de las inmobiliarias ha sido al revés, a ir achicando un poco para que tengan más acceso por los precios, digamos, por un tema de valor metro cuadrado. Pero que además las inmobiliarias o gestores inmobiliarios van recogiendo la necesidad de los clientes. Entonces, si estas nuevas familias o nuevos hogares que se van formando y que necesitan vivienda, están conformados por una o dos personas, es una parte importante, por qué la normativa para nuevas construcciones considera este indicador en cuatro personas por hogar, o sea, por vivienda. Queridos amigos, conversando con don Cristian García, Verónica Níclis, que nos está acompañando en este día sábado 21. Don Cristian, yo tengo que felicitar de inmediato a Verónica porque el día jueves y viernes, ayer, digamos, y antes de ayer, fue un exitazo, una participación que ella tuvo en Puerto Varas, en A6, y me orgullece enormemente tenerla en el programa en el día de hoy y todo el éxito, no es cierto, que fue para Verónica porque estuve panelista exponiendo el día viernes y fue la primera que abrió el día viernes de la mañana, en A6, donde se juntan todas las inmobiliadores, constructoras, discuten, proveedores, etcétera, así que felicitaciones, Verito. Muchas gracias, Rafa. Un tremendo orgullo. Había sido un éxito. Gracias por la invitación, aprovecho de extenderla a Cristian. Pero con Cristian voy a ir porque él tuvo un papel muy relevante en la organización y fue moderador también en una... En la segunda, Verónica, hay ocho personas. Pero ya lo vamos a hablar para cerrar y le voy a pedir un comentario al respecto, digamos. Pero dentro de la normativa también conversábamos con Cristian durante esta semana de los beneficios que está ofreciendo el Estado, digamos, y el último beneficio es devolver un impuesto de un millón de pesos durante cinco años. Y hablábamos y él me decía, mira, nosotros, y le encuentro toda la razón, nosotros no lo vemos mucho como beneficio. Pero ¿cómo es un beneficio? No, no, como inmobiliaria, lo vemos más como un incentivo a la gente para que tenga algún interés de preguntar por alguna vivienda. Pero así beneficio real para que un pie, pues sea un millón de pesos, cinco en un año. Y de ahí lo veíamos que sin duda que era como para apoyar el dividendo durante cinco años. Si usted pagaba, bueno, tiene que declararlo, tiene que hacer un par de gestiones. Pensemos que entró ayer o esta semana, el martes creo, entró a la Cámara, a la Comisión de Vivienda, se tiene que aprobar, usted puede, después de promulgar la ley, una semana después, ya puede postular, tiene que tener una promesa firmada, después todo tiene que estar inscrito, tiene que estar con recepción final del proyecto. O sea, tiene condiciones y es hasta el 31, 30 de junio, ¿verdad? Hasta el primero de julio del 24. Hasta ahí usted tiene este beneficio y creemos que lo puede ocupar en el dividendo. Si pagaba 400 con un 100 lucas, puede pagar 300 y pagar. No sé qué te parece, Cristiano. A mí me parece que, a ver, todas estas iniciativas son una ayuda por una industria que efectivamente ha estado bien complicada, por lo tanto sirven y la gente tiene que aprovecharla. Todavía está en tramitación, yo creo que va a salir, por lo que uno está viendo, con un monto un poco mayor y ojalá por un plazo... Sí, porque está hablando de 20 UTM, de las 16 subidas a 20. Y todavía está en un proceso, digamos, de tramitación. Está con indicaciones en la cámara. Sí, si bien por la urgencia que le puso el gobierno deberá salir bastante rápido, pero todavía hay que ver, y a mí me parece que efectivamente es positivo y la gente tiene que aprovecharlo. Cuando yo hablo de la diferencia entre beneficio y incentivo, es porque me parece que el monto no alcanza a impactar de manera muy relevante a los segmentos medios y altos. Y ahí lo comentábamos acá, los tres antes de partir, es interesante la dicotomía que tiene el mismo ministro Marcel cuando presenta esta medida. Porque él habla de un beneficio que es para la clase media. Si uno habla, normalmente lo que yo entiendo y en la industria en general se entiende por clase media es de 2.000 UF hacia arriba, porque 2.000 UF hacia abajo hay distintos subsidios a los cuales se puede postular, ¿cierto? Más aún de los 1.400. Entonces, el ministro habla de un beneficio para la clase media, pero el ejemplo que da es una vivienda de subsidio, que no es tan de clase media. Entonces, ahí hay algo que efectivamente... Ahí le pega mucho más, digamos. Ahí le pega muchísimo. Ahí sí que le... Muchísimo. Es parte del subsidio, un millón de pesos. El problema que me pasa a mí es que hablan de un déficit, de una, perdón, de un stock acumulado de 50.000 unidades, que corresponde al stock de viviendas sin subsidio. Pero después da un ejemplo con subsidio. Entonces uno dice, hay algo que no me calza en lo que estoy haciendo. Claro, y se cree que vamos a salir con 25.000 unidades. No se hagan ilusiones, queridos amigos del Ministerio de Hacienda. Ahora dicho eso... No se van a vender las 25.000 viviendas porque usted está regalando un millón de pesos. No, porque tiene que primero hablar con los bancos. Los bancos tienen que hablar con la inmobiliaria y constructora, apoyarlos a ellos para que hagan nuevos proyectos. No... Hoy día estamos en 1,5 con el tema de los bancos para la... El encaje. El encaje para las constructores mobiliarias. Gracias, Cristian. ¿Ve que es importante que usted venga para acá? Nos habla re bien, pero se nos aleja, no sé qué pasa. Hay dos cosas que... Perdón, que creo que también es importante. Pensemos que este mismo beneficio se había ya aplicado el año 98 para la crisis asiática. Pero fue muy distinto. Pero el beneficio en ese momento, a pesos de hoy, era del orden de 6 millones y medio anuales. Era casi el 50% del PIB. 6 millones y medio y sin límite de año. Hoy en día es lo que va hasta ahora es de 1 millón por 5 años. Ahora, es un beneficio igual y yo creo que la gente tiene que aprovecharlo y es un incentivo a que efectivamente salgan a mirar y salgan a comprar. Así es. Y bueno, otro beneficio que apareció en la semana pasada también fue el fin de la rebaja del IVA a la construcción. No sé si es un beneficio. No, lo digo irónicamente. Como salen muchos beneficios, salió un beneficio que se termina, ¿no es cierto?, la rebaja del IVA a la construcción, lo que puede afectar entre un 10 y un 12% el futuro precio de las viviendas. Pero así es la cosa, o sea, salió eso, sale lo otro. Pero bueno, a mí lo más importante, Verónica Cristian, creo que lo más valoro, digamos, es de que el gobierno, ministro Marcel, ministro de vivienda, están mirando a la industria como que es una parte importante, la segunda que más da empleo. Pero bueno, se nos puede terminar ya el tiempo y me queda un par de temas, fue muy interesante la conversa, pero me queda el tema del refugio y me queda el tema de Vista Parque y refugio que ya estamos... Y Darío Urzúa. Refugio que lo vimos en su minuto cuando... Bueno, fueron momentos más difíciles también, Cristian. Eran momentos muy difíciles. Hoy en día te diría que hemos tenido una súper buena... Sí, que te he hecho mucho más de menos ahora que estamos mejor. Hemos tenido una muy buena situación. Quedan poquitos departamentos, quedan cinco departamentos. Quedan un solo duplex con jardín. Con jardín, qué espectacular. El último de ese producto fue, la verdad, es que un exitazo. Es que es muy bonito el proyecto. Es que al final es como vivir en una casa, pero con todas las ventajas de un edificio. Y que acoge con el jardín central, el lugar es tan... O sea, hoy día la gente que necesita seguridad y quiere seguridad y prioriza la seguridad, es refugio, creo que son los últimos que quedan. Y ahora aquí en Providencia, que también... Darío Urzúa. Darío Urzúa, por favor, vayan a verlo, métanse en la página web, porque les recuerdo que de Vista, no había... Hacía tiempo que no venía al programa, pero sigue con... Ya dejó de vender, sino que ayuda a comprar y se acabaron las promociones en de Vista, sino que comenzaron las ayudas, que son mucho más interesantes. Y aquí en Providencia hay muchísimas ayudas. Pero eso es, antes de irme, sello pro. Se acaban de certificar como sello pro y eso lo encuentro espectacular. No, acabamos de certificar como sello pro. Y te queda tiempo para eso. Y eso, para nosotros es muy relevante, nos tiene muy contentos. Y tiene varias cosas positivas, pero las dos que me parecen más importantes es que, por un lado, nos abre el inicio de nuestro camino hacia la sostenibilidad como empresa inmobiliaria, que es muy relevante para nosotros. Creemos que es algo que tenemos que empujar nosotros y que ojalá podamos empujar en la industria en general. Es un tremendo reconocimiento a ese esfuerzo. Y, por otro lado, creemos que también es una señal positiva hacia nuestros clientes respecto a cómo hacemos las cosas. Cuál es nuestra manera de enfrentar el desarrollo de la industria inmobiliaria, que es una industria que muchas veces la ocupan como... Parece que fuéramos como unos piratas que andamos con el parche en el ojo tratando... Y no es así. Acá hay una voluntad en general de la industria transversal de querer abordar el desarrollo de una manera sostenible hacia adelante. Así que eso nos tiene muy contentos. Bueno, espero que les haya ido maravillosamente bien en ASEI. Creo que todo lo que se comentó de sostenibilidad, de todo lo que se habló entre jueves y viernes, creo que va a repercutir. Creo que es importante que las inmobiliarias estén. Así que, felicitaciones por eso, Cristian, porque sé que fuiste uno de los organizadores. Bueno, y a la Berito la vamos a felicitar y ver que te representa muy bien a ESEI. Destacadísima participación. Cristian, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este día sábado. Sé que fue una semana fuerte para ustedes que vienen llegando de Puerto Bara, así que les agradezco que hayas participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y siempre disponibles a venir a conversar con ustedes, que además es una conversación muy entretenida. Véngase para acá, lo voy a catedear esta semana, lo voy a catedear esta semana, que ya está más libre ya que antes tenía el otro. Y nosotros, queridos amigos, vamos a una pausa comercial con Verónica y regresamos. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arretar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal En Agricultura vamos por la ruta inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este día sábado 21 de octubre, es muy invadido, no, embullido, digamos, con el deporte, con estos Panamericanos Santiago 2023 que comenzaron el día de ayer y ya está, ya está full la ciudad. Hay que tener muy claro todos los cortes de calle donde se están realizando, se van a realizar algunos deportes. Así que muy atentos, queridos amigos. Bueno, infórmense por Radio Agricultura, porque Radio Agricultura, radio oficial de los Juegos Panamericanos, también ahí van a estar dando toda la información, sí que ustedes no dejen de sintonizar sábado, domingo y en la semana la radio, porque les van a estar informando sobre todo lo que está pasando en los Juegos Panamericanos. Bueno, bueno, y entramos en nuestra conversación en este segundo bloque, queridos amigos, y saludo a quien nos acompaña aquí en el estudio, estoy entre dos mujeres hoy día, hoy día tocó ser más femenino el tema. Está rodeado de mujeres. Así es, y me refiero a María Eliana Margossini, que es la jefa de marketing y clientes con, o sea, gerenta de marketing, si no hay otra, ella es la que maneja el tema de los clientes, los temas de la ayuda, los temas, ¿cómo estás María Eliana? Bien, muy bien acá, representando Sinergía. Ya, 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 de Inmobiliaria Sinergía, no lo dije, mira. Ya te presenté, ahora te puedo decir Eli, así que Eli, ella trabaja en toda la parte de imagen y marketing de Inmobiliaria Sinergía, ustedes ya la conocen porque nos ha acompañado varias veces. Pero bueno, entremos en materia, porque hay hartas cosas que quiero comentar con María Eliana, ¿qué pasa con...? Estuvimos hablando con Diego en el último programa de Las Casas, estuvimos viendo cómo estaba la escrituración, cómo estaba el tema de que ha ido bien, pensando en la segunda etapa en Taigüe, en... Taigüe, 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 sí, en Colina. En Colina y eso, las ñipas también, que quedan muy pocas casas, creo, en las ñipas, ¿no, María Eliana? Sí. Se quedan pocas. ¿Te acuerdas que la última vez comenté de un evento que hicimos? Sí. Lo dejé invitado. Bueno, este evento efectivamente lo hicimos... Que nunca me llegó la invitación. ¿Ya, Eli? Te invito en persona, te invito en persona. Lo hicimos el día sábado. ¿Ya? Y fue súper exitoso, ¿sabes? Porque vino mucha gente que había cotizado en el proyecto, entonces vieron el proyecto como era en la realidad, y pudieron pasearse por el condominio. Aquí abrimos, hicimos una especie de open house, le llamamos, abrimos las puertas del condominio, y pueden visitar áreas comunes, ven la instrucción, ven cómo es el ambiente, cómo es ese barrio que estamos desarrollando. Y también fue muy entretenido, porque también llegaron clientes, porque estamos ya comenzando la parte de escrituración, firma, escritura, y próximo a la entrega. Entonces, para todos los que hace tiempo confiaron en nosotros, y venían pagando el pie, ya estaban listos, y ya se acercaba la fecha, y estamos ya allá, pudieron ver sus casas, pudieron pasear, y los niños pudieron ir a los juegos, conocer la plaza que van a tener ahora en estos meses. Entonces, como súper emocionante, estuvimos varios del equipo, y era emocionante, por un lado, y me lo decía Melisa, que va a ver este programa, le mando muchos saludos. Claro, Melisa me decía, fue súper entretenido, porque ella, desde operaciones comerciales, estuvo también presente en el evento. Entonces, muchos clientes llegaban y decían, yo compré acá, yo firmé, y quiero ver mi casa, y de repente se encuentran con la persona que le responde el teléfono, le responde el correo, y pudieron conocer a la persona. Entonces, es muy valorable. Eso es un encuentro de mucho valor, muy valorable, de que, como lo hacemos aquí en el programa, le ponen rostro, y ustedes ven aquí a nuestra directora de esta gran escuela, ¿no es cierto?, y sigue de la Universidad de los Andes. Le ponemos rostro, le ponen cara, ustedes los ven, pueden conversar con ellos. De hecho, a través de las redes sociales nuestras, nuestro mail, laericultura.larrutainmobiliaria.com. Tengo otra cosa, cuando uno puede ver, cuando uno ve a las personas, es por tal relación, y la escucha, se genera un... Porque por último, tú puedes cobrarle la palabra, puede decir, usted en la radio dijo tal cosa, usted... Pero sí, cuando yo invito a un foro, cuando yo invito a un foro, y quiero que un expositor venga, tienes que llamarlo por teléfono, y catetearlo, y por mail, por mail, es mucho más difícil. Es más difícil lograr ese compromiso, pero cuando uno establece esa relación, uno a uno, es mucho mejor, y una relación de largo plazo. Me alegro muchísimo de eso. Pero también tenía, me conversabas tú en la semana, María Eliana, de hacer valor. ¿Eso? De ver, de planificarse bien, para comprar una casa. Porque recordemos de que, ya, María Eliana, con su tubo de departamento, ya terminó las promociones, ya no existen promociones en... Ya pasamos al Saver. ...en Sinergía, sino que ahora está ayudando. Esas promociones se convirtieron en ayudas. Si antes era un 10% de descuento, y le correspondían 400 UF, de descuento quizás hoy día, la ayudan con 420, 450, no está la promoción rígida, sino que ella misma me decía, yo ya, de estas cosas, las promociones, estamos saliendo, y yo estoy ayudando a comprar. Esa es mi meta, y tengo que ayudar a la gente, y tengo que proponerle. Y entre esas cosas, me decía, hay que enseñarle a la gente que se planifique, a planificar, cómo obtener una casa. Claro, actualmente, estamos viendo en el mercado inmobiliario que hay mucha gente que está dando vuelta, que volvió a salir, el tiempo ha mejorado, y está de nuevo, viendo un poco más la luz. Ya estamos, como pasando un poco, tal vez, la nube negra. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Quiero crecer, de repente ya tengo un hijo más, necesito más espacio, y vuelven a visitar los proyectos, vuelven a cotizar, pero claro, no es algo que uno pueda llegar y comprar con el vuelto del chicle, como uno dice. Entonces, ¿cómo ordenarse, programarse? Sabemos que la parte de financiamiento está mucho más exigente. Entonces, para eso necesitamos preparar el camino. Todos me dicen, mira, me gustaría ver una casa, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Acá, de nuevo, en sala de venta, nuestros asesores, te pueden ayudar. Puedes hacer una cotización, y te dicen, mira, necesitas llegar con tal monto al momento de la escrituración. ¿Cómo lo hacemos? ¿Acabamos un plan de pago? Por ejemplo, tenemos muchos proyectos que son entregas inmediatas y tenemos maneras de poder dar la opción. Qué bueno, porque al final, para muchas personas, me imagino, será la primera compra de vivienda. Sí, la compra de vivienda es algo que uno hace pocas veces en la vida. Y hoy día, las exigencias del banco son altas. Fíjate que a un conocido mío ahí nos entregaron el crédito hipotecario porque no tenía las vacunas de una de sus mascotas al día. Entonces, se le complicó el tema. No está molestando. No. Yo creo no. Un momento lo creí. Es que, ¿cómo te piden tanta cosa? O sea, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo tenemos que poner ejemplos y decir, oye, capaz que te pidan hasta la vacuna de las mascotas que tengan al día o quizás qué certificado te van a pedir? Ya, ya, queridos amigos de la banca, no son muy, como insistimos en la ruta inmobiliaria, los sueldos han subido un 2,5, pero al final quedamos para atrás con el tema el IPC, no suben los sueldos, no hay más plata. El costo de la UEF también. El costo de la UEF, sin duda que sí. Entonces, por favor, la banca tiene que abrirse, tiene que apoyar a la gente, o si no, no sacamos nada. Nosotros hablamos con la inmobiliaria, les pedimos ayuda, les sacamos promociones, pero ni así la gente puede llegar a tener ese departamentito de 4.000 UEF, una casa allá alrededor, que son otra cosa, digamos, son palabras mayores, 8.000 UEF, pero de 7.000 también hay, de 5.800 también hay. Pero, ¿cómo lo hacemos para que usted tenga esa casa? Bueno, aquí estamos conversando con María Eliana, en el caso de Sinergía, donde saludamos a Diego y le agradecemos por los saludos de la semana pasada también. No nos llegó torta a la oficina. No, se la comió aquí, se la comió, se la llevó aquí. Vamos a retar, no convió. Sí, seguramente la pasó a dejar en alguna parte. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, lo que vamos, por un lado, ayudemos, clarifiquemos qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que siempre partir ahorrando. Por ejemplo, un 10% del ingreso. ¿Ya? Ir ahorrando de a poquito. Vamos armando ese pocito. Después, revisar los gastos mensuales. Por ejemplo, qué cosas son superficiales, qué cosas son lujos, lujos que de repente podríamos convertirlo en ahorro. Y vamos dejando este pocito. Perdón, María Eliana, ¿tú estás de acuerdo conmigo que hoy día tener una casa es un desafío? Y de que hay que privarse de muchas cosas con ese fin, el gran fin último de tener su casa. O sea, que hay que definitivamente privarse. Si uno viajaba todos los años o se iba de vacaciones a alguna parte, yo creo que hoy día para obtener una vivienda hay que poner su parte de sacrificio y su parte de sacrificio van a ser un montón, dejar de hacer un montón de cosas para este fin último que es la casa. no sé si tú estás de acuerdo. O sea, los grandes gastos efectivamente requieren planificación. Si uno quiere ir de viaje con la familia no es llegar y lanzarse. Hay que ordenarse. Yo tengo una amiga que ya lleva como seis meses planificando un viaje a Disney y ya por fin le salió. Y efectivamente la compra de un auto es un viaje y sobre todo esto que es al final no es un consumo común y corriente. Es donde vas a vivir, donde va a estar, tu familia, es donde van a cumplirse tus sueños. Si tu familia crece, la celebración de tu cumpleaños, la celebración del aniversario de matrimonio, por ejemplo, no es cualquier cosa. Entonces, alguna vez me preguntaron ¿te gusta, por ejemplo, el rubro inmobiliario? Es la pregunta que hacen a los que trabajamos acá. Y le digo que sí, siempre me ha gustado trabajar en cosas que vayan un poco más allá. Ya sea en mejorar la salud de las personas o en este caso el tema del vivir, la calidad de vida. O sea, una posibilidad de ser enfermera o gerente de marketing. Mejorar ahí la salud. Pero al final, y sobre todo... Pero es verdad lo que dice la Eli. La industria inmobiliaria tiene algo muy lindo y que uno está trabajando para algo muy tangible, pero además que produce mucha satisfacción. para quien están comprando, que es su vivienda. Para la mayor parte de la familia es el principal patrimonio que tienen. Se la juegan todas cuando van a comprar una vivienda. Así que creo que es muy gratificante. ¿Cómo lo has visto tú, Verónica, en la escuela? ¿Cómo has visto tú el ambiente de esto? A ver, a mí hay algo que... ¿Cuáles son las opiniones que tú recibes ahí? Porque están todos los gerentes comerciales, gerentes de marketing, que pueda apoyar lo que está diciendo Eli. Yo lo veo porque en todas las actividades que nosotros hacemos, los cursos que dictamos, la actividad es más masiva, siempre hay una coordinadora que me ayuda como para todos los temas más operativos y varias veces ellas me han dicho que simpático y yo creo que hay mucho es cierto porque quienes están trabajando en la industria inmobiliaria son muy cercanos a la construcción durante todo el proceso de construcción de la vivienda, son muy cercanos a la necesidad de una familia, entonces son personas que tienen siempre los pies sobre la tierra, son muy prácticos y eso los hace ser, no sé, afables. Y eso me imagino que siempre pensando en la gente que tiene que tener una vivienda. No, porque no están trabajando con una moneda, dólar, acciones, no, están trabajando el proyecto, van constantemente, cuando uno trabaja con inmobiliaria tiene que ir a ver el barrio permanentemente, entonces uno está muy en contacto con lo que está pasando. Sí, porque el producto final aquí es la persona, es nuestro auditor, digamos. Absolutamente. Ahora, la casa pasa a ser un ingrediente para que él sea feliz, digamos, entonces yo creo que por eso ustedes le ponen tanto empeño como sinergía en esta cosa, digamos, es un insumo más la casa para el beneficio de la felicidad de la familia, digamos. El mayor insumo es un departamento o una casa. Es la comunidad que se forma. Y eso nos da una felicidad y la comunidad. ¿Qué más tenemos, María Elena, para nuestra gente? A ver, por ejemplo, tú me preguntaste el otro día qué tipo de ayudas tenemos, así que estuve repasando esto con el subgerente comercial hoy día, todo anotado en mi torpedo. Para los proyectos, por ejemplo, que tenemos próxima entrega, por ejemplo, la Ñipa, estamos con Taycan 2 también, tenemos un plan de pago que el cliente, ya que está en entrega inmediata, dice, pucha, mira, no tengo todavía todo el pie, pero, ¿cómo lo podríamos hacer? y ahí hay una especie de nuevo, se ve caso a caso, no es llegar y tirar el descuento nomás. Acá se hace un plan de pago a la medida del cliente, ahí te asesoran, no es que te estén, acá está ahí firme, acá te asesoramos, te podemos dar hasta, paga las cuotas del pie hasta diciembre de 2024, por ejemplo. Si tu propiedad actual es tu pie. Ah, pero es hasta 2024 porque te enchecas la propiedad de día. Claro, exactamente. Entonces, no postergues, porque de repente las tasas van a ir subiendo, aprovecha ahora, cierra, y paga el pie hasta diciembre de 2024. Comprar hoy siempre va a ser, comprar hoy va a ser siempre mejor que mañana. Pasan cosas, y uno nunca sabe, si uno supiera, claro, espera, pero al final es tu casa, no te juegas tu casa, no te juegas tu techo. Es muy distinto. Eli, todo esto, bueno, hablábamos con Cristian García en el segmento anterior sobre los beneficios, estos beneficios que está entregando el Estado, digamos, para la compra de una vivienda, pero decíamos nosotros que más que beneficios parecían un incentivo, porque de beneficios tenían poco, un millón de pesos, no mueve mucho la aguja para un pie de 25, o de 20, de 28, pero ustedes lo han tomado también, también lo han mirado como sinergia, lo van a, a promulgar, lo van a, se lo van a hacer a llegar a futuros clientes, cómo hacerlo, digamos. O sea, de todas maneras acá, dado que nosotros queremos asesorar para el cliente, prospecto, en realidad, tome la mejor decisión, ya sea con nosotros o vean otro lugar, claro, la idea es justamente buscar la mejor manera para que saque provecho de todas las opciones que hay. Por ejemplo, en nuestros proyectos que tienen certificación energética, tiene una tasa de crédito hipotecaria que es más conveniente, por ejemplo, son de las cosas nuevas, estamos empezando también a dar una vuelta a la parte sustentabilidad, nuestros proyectos certificados tienen mejores tasas. ¿Le bajan la tasa? Efectivamente, es el Banco Estado, ¿no? Banco Estado, también creo que hay otro banco que está también otorgando una tasa mejor por ser un proyecto certificado con cierta categoría. Entonces, por ejemplo, en nuestro proyecto Ñuñoa, que hay algunos departamentos todavía, José Pedro de Alessandri, claro, tiene una buena nota y con eso, si tú vas con el hipotecario del banco que ve la parte de la tasa de crédito, claro, por ejemplo, ahí te dan una tasa mejor. Entonces, hay ciertos incentivos para ir moviendo al final lo que son los productos de calidad. no hay ningún sentido del mundo porque al final si tú tienes un proyecto que tiene calificación, se entiende que los gastos operacionales van a ser más bajos. Si los gastos operacionales más bajos disminuye el riesgo del cliente y está bien que estén cobrando una tasa menor. Bueno, queridos amigos, conversando con María Eliana Marcosini que es la jefa de marketing de Inmobiliaria Sinergía, ya tenemos, se nos pilla el tiempo, los últimos 30 segundos. Nada más que eso, por favor, Aureli, para los futuros clientes de Sinergía en lo que viene de aquí a, bueno, hoy día estamos metidos en el atletismo, pero en el deporte, pero de lo que va a venir de aquí a final de año para Sinergía y nuestros futuros clientes. Sí, con la misma energía que tiene el deporte ahora en estos días en Santiago, acá en Chile, tenemos novedades, vamos a tener novedades en la parte digital, se viene al entretenido y obviamente invitarlos a conocer nuestros proyectos, visitar nuestros pilotos, sobre todo, más que la salienta, me gusta que vayan a conocer los pilotos para que vean lo que viene por delante. Les recuerdo, queridos amigos, que aquí delante nuestro se encuentra el código QR de Sinergía para que ustedes puedan entrar a su página web y así conocer todas estas novedades. y Sinergía.cl y Sinergía.cl y Sinergía.cl aquí está el código QR, así que lo pueden ver y ver todas las ayudas que está dando esta inmobiliaria a través de estas gestiones que hace María Eliana. María Eliana. Y en los próximos días vamos a tener nuevos pilotos en Taiken 2. Eso va a estar buenísimo. O sea, empezaron los pilotos, queridos amigos, ya la web que estaba tan de moda que veíamos ahí el video y el recorrido 360 grados se está dejando un poquito. Hay que ir a visitar los proyectos. Creo que tocar ahí lo que es es muy real. Así que María Eliana. Para que vayan con la familia, todos. Muchas gracias María Eliana y un saludo a toda la gente en este sábado de Evo y todos sus amigos. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Así es. Espero que sea luego. Y nosotros, queridos amigos, vamos a una segunda pausa comercial y regresamos. Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y mi calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso queridos amigos en su programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura en este día sábado 21 de octubre y quiero de inmediato poder saludar a quienes también hacen posible nuestro programa y me refiero a Procomercial.com compra, venta y arriendo de propiedades, oficinas locales, comerciales. Hoy también podrás encontrar estacionamiento y bodegas y un gran Cowork Pro que está en un gran lanzamiento y ustedes, bueno, ustedes la están viendo a través de YouTube. Es nuestra próxima entrevista Procomercial.com Firmavirtual.legal Necesita firmar documentos notariales sin salir de su casa ni ir a la notaría solamente con un clic desde su casa Firmavirtual.legal no pierda más tiempo en cola y en fila y cosas en notaría. Mastermind Agencia de Marketing y Comunicaciones Tú construye un mundo mejor nosotros te ayudamos a comunicarlo www.mastermind.cl una gran agencia donde puede llevar todas las redes sociales a hacer la publicidad ahí Fabiola Romo les va a ayudar y les va a comunicar todo lo que usted hace espectacular para una pyme para una para emprendedores mastermind.cl Bueno y saludamos de inmediato a quien es nuestra siguiente invitada y me refiero a Priscila Meneses de Procomercial.com ¿Cómo estás Priscila? Hola Rafael hola a todos ¿Cómo están? Muy bien Un gusto de verla tanto tiempo Sigue viva Como que un mes justo Sí, un mes Un poquito Muy más o menos pero me gustan también los cierres que puedan venir a los cierres de mes porque nos trae siempre novedades y dentro de las novedades de Procomercial mira en una reunión que tuvimos esta semana que siempre las tenemos en las pautas con los que vienen a ir a a los que van a van a venir al programa nos dijo yo les tengo una sorpresa les voy a llevar un amigo voy a voy a quiero llevar un invitado puedo ningún problema y me refiero a don Pablo Godoy ¿Cómo estás Pablo? Muy bien muchas gracias por la invitación Bueno Pablo es CEO también de Plan Go una gran empresa que ustedes se las vamos a contar un poquito más adelante pero es súper entretenido porque ustedes el producto que él hace ustedes lo ocupan mucho ustedes cada vez que quieren comprar una vivienda y tener una vivienda ustedes recurren a él curiosamente y ustedes cualquier cosa cualquier detalle que encuentren en su vivienda lo van a criticar a él y también van a apretar a la inmobiliaria pero se los voy a contar más adelante de lo que él realmente hace así que pues quiero seguir con Priscila porque tenemos un lanzamiento el 25 de octubre cual me parece muy importante y ustedes lo han visto y dicen que buscar un lugar donde reunirte y cerrar tu negocio o un espacio en donde hacer tus clases online y presencial puedes hacer esto y mucho más en nuestra sala de reuniones del Cowork Pro internet comedor kitchen tiene de todo necesita espacio para cerrar tu negocio también lo tiene en este Cowork Pro que queda en Marchand Pereira o que otras cosas puede hacer en estos espacios clases charlas eventos desayunos encuentros corporativos y también puedes usarla como una oficina virtual digamos la sala de reuniones para 8 o 10 personas 9.990 eso es o sea no es más que eso y el precio referencial era en 20.000 así que y los otros las oficinas virtuales por 69.000 pesos eso debe ser al mes anual anual por 69.000 pesos casi anual digamos un poco menos de 100.000 clientes ustedes pueden tener tu oficina todo eso está ofreciendo esta semana que pasó y la que viene que va a ser más importante Cowork Pro de Pro Comercial cuéntanos Priscila que se trata de esto que acabo de decir bueno la oficina virtual no hay imagen no hay imagen corporativa todo eso vamos a cambiar para empezar el otro año Renew para los que no saben lo que es como una oficina virtual que es como raro el nombre esto va relacionado a una dirección tributaria tiene que ver con lo que necesita una persona para poder hacer iniciación de actividades frente al servicio de impuesto interno para que le den la autorización de poder realizar cualquier tipo de facturación electrónica siempre les van a pedir una dirección comercial y nosotros les ofrecemos el servicio de entregar la dirección comercial sin que ustedes tengan que arrendar una propia completa es solo la dirección donde si a ustedes les va a llegar una carta o cualquier cosa va a llegar a las oficinas nuestras donde nuestra anfitriona se pone en contacto con ustedes para indicarles que ya tienen algún documento ahí para retiro pero no es que ustedes paguen por una propiedad física ustedes como que arriendan el domicilio una dirección ¿arriendan el número de la calle? que tiene uso comercial y además que le va a llegar toda la documentación y quienes vayan a certificar si ustedes pertenecen ahí nos piden los contratos han llegado hartos inspectores de la municipalidad donde nosotros tenemos una carpeta donde están todos los contratos de oficina virtual archivados obviamente porque algunos que les tienen que hacer la verificación verificación de domicilio y eso lo hace el servicio de puerto interno también si ustedes ponen la dirección residencial como iniciación de actividades por un lado les van a rechazar el inicio de actividades o el poder facturar y por otro lado si pasa que yo he visto casos que hay gente que pone la dirección personal y pueden facturar si los van a fiscalizar para verificar ahí les pueden poner hasta una multa para evitar eso y si tienes algún problema con la empresa te llegan hasta la cama claro que interesante porque al final están bajando los costos a nuevos emprendimientos a nuevas empresas así que un tremendo aporte al país nosotros también tenemos puestos individuales de trabajo que no estaban ahí porque no me quedan ahora pero arrendamos mensualmente a 99, 990 un puesto individual con un escritorio con un espacio con una silla con un acceso eso es mensual pero eso incluye la dirección tributaria entonces si yo soy emprendedora y quiero un espacio para ir a trabajar y aparte la dirección tributaria ahí mismo sale 99, 990 pero estás remodelando uno eso ya lo terminaste ya terminamos sí tenemos hoy día el 87% de arrendado queda la sala de reuniones que obviamente la arrendamos por hora que eran 9, 990 la hora tienen todos los arrendatarios nuestros tienen acceso a una kitchen a baños a áreas comunes internet wifi ese es el plus de un coworker en realidad es trabajar es como un networking que se genera igual súper entretenido con la gente que está ahí porque son todos de mundos distintos se conocen han hecho negocios entre ellos en la oficina y nosotros felices y obviamente también es bajar las barreras de entrada para los nuevos emprendedores bueno tú nos trajiste un invitado un amigo Pablo Godoy y quiero que le explique a nuestros auditores Pablo bueno Plan Go se dedica a hacer los 3D querido amigo al tema virtual a la virtualización de los productos que es súper importante cuando usted estuvo en pandemia y todo lo demás y no podía salir él es el que trabajaba con muchas inmobiliarias y Plan Go es un gran referente con respecto al 3D y le vamos a ir contando más adelante bueno ojalá que lo tuviéramos mucho tiempo en el programa porque en realidad tiene mucho que contarnos cuéntanos Pablo de qué se trata esto bueno muchas gracias nuevamente por la invitación les voy a contar un poquito sobre Plan Go Plan Go es una empresa en tecnología en visualizaciones 3D y efectivamente post pandemia tuvimos un alza debido a que toda la presentación de los productos inmobiliarios se tuvieron que virtualizar porque no podíamos salir ¿se acuerdan? bueno fue ahí cuando tuvimos nuestra mayor alza y tuvimos un crecimiento en cuanto a nuestro equipo y gracias a Dios tenemos presencia en Argentina en México y ya tenemos oficina comercial también en Miami así que estoy muy contento de comentarle eso también la virtualización hoy día de todos los proyectos nos ayuda a explorar nuevos mercados para nuestros clientes hoy día está muy fuerte el tema de la inversión inmobiliaria por lo tanto mucha gente puede conocer tus proyectos desde cualquier parte del mundo y como a través de nuestra virtualización o sea la gente puede conocer la materialidad el lugar la ubicación todos los atributos que tu proyecto inmobiliario tiene para poder seducir a un cliente desde cualquier parte del mundo Pablo ¿cuáles son las exigencias que tú has sentido en nuestros clientes finales con los comentarios con lo que te llega a tu empresa sobre el mejoramiento de esta virtualización y 3D que tienen que ir casi con los mismos módulos del piloto por ejemplo claro efectivamente hoy día la gente está mucho más exigente a la hora de poder conocer un proyecto debido a que la globalización digital hoy día ya dejó de ser un tema sino que la gente tiene acceso a mucho conocimiento de las posibilidades comerciales que el mercado ofrece es por eso que las inmobiliarias hoy día pretenden a través de nuestras visualizaciones representar el futuro proyecto pero de una manera real por lo tanto la materialidad la iluminación el mapeo tiene que ser idéntico a cuando el cliente va y es más sí porque antes por lo menos no estaba el piloto ahora ya empezaron a partir los pilotos también perfecto así es y el tema también importante es el tema del equipamiento y la decoración hoy día los proyectos inmobiliarios pretenden diferenciarse principalmente por la emocionalidad que le quiere a tu cliente final y esa emocionalidad se la dan a través de la decoración yo con 25 años en la industria que salí por ahí por el 19 digamos antes los 3D eran de mentiras claro el 3D eran fotos que tú vives pegando y así una cosa hoy día son de verdad hoy día lo que nosotros hacemos es hiperrealismo es la intención de que la gente pueda confundir de lo real con lo virtual entonces ese es el gran plus que nosotros hoy día como Plango tenemos es poder apoyar a todos nuestros clientes amigos inmobiliarios a presentar sus productos diferenciándose del resto por el hiperrealismo que nosotros ofrecemos o sea cuando va un cliente a una sala de venta y le dice mira los vi en la página web y vi que tienen un video se los ha hecho Plango correcto eso es la pregunta que tiene que hacer el cliente final y si le dicen que no no lo miren no lo sigan lo que tienen que decir para que las inmobiliarias puedan decir que me preguntan Plango Plango que significa entonces queridos amigos ustedes cuando vean algo de muy real de grande cuando sobre todo cuando vienen el proyecto completo interior por piso y hay un recorrido por la piscina área porque de pasar de una área cerrada a área abierta no es fácil en un 3D o pasa mucho que el cliente llega pensando que el proyecto ya está construido por las imágenes que vio y se encuentra con el terreno todavía en construcción y no lo entiende cómo está cómo me lo muestran bueno gracias a la tecnología que nosotros utilizamos hoy día es posible hacer eso bueno eso queridos amigos parte también yo algo vi de eso y Pablo me contaba del uso de drones para poder ubicar en el lugar exacto el 3D porque antes quedaba puesto como en unas calles medias extrañas que eran absolutamente mentiras las imitaban antiguamente las calles hoy día un drone va a tomar la fotografía y te ubican ustedes ubican en el 3D exactamente donde va a estar el proyecto correcto nuestras presentaciones parten desde ahí parten desde la grabación con drone nosotros insertamos nuestro proyecto 3D en el lugar de manera tal de que se vea emplazado realmente y así la gente lo hacen con los planos los planes que están ingresados en la municipalidad nosotros tenemos diferentes formas de trabajar con los arquitectos y los arquitectos nos van pasando la información a medida que lo vayan teniendo y ahí vamos levantando el 3D y vamos generando el hiperrealismo de nuestras imágenes ustedes también lo están usando o no Priscila ustedes también nosotros tenemos un drone en la oficina y ustedes están usando Carbone también para todos lo que pasa es que el servicio que presta Pablo en este caso está yo creo que mucho más enfocado a una inmobiliaria para poder tener a la vista y algunas vistas 3D del hostal que no te he preguntado como está el hostal bien o sea fue la fiesta de los mil tambores hace un par de semanas y estuvo lleno te juro que yo estoy impactada con eso porque uno en verdad a mucha gente le pasa porque la venta de bodegas fue espectacular hubieron ya las entregas están arrendándose ya ahora en noviembre empiezan a recibir los que compraron los primeros arriendos estaban espectaculares y su sorteo del viaje a Buenos Aires que me decían a Buenos Aires y Río a Buenos Aires no sé quién se lo ganó para Río de Janeiro Mariana del Canto lo puedo decir Mariana del Canto es una inversionista que adquirió hoy día no sé si quería anunciarlo antes no está bien se alcanzó Mariana del Canto se ganó los pasajes a Río de Janeiro y es inversionista de un proyecto que tenemos en San Joaquín compró dos bodegas en ese edificio y ganó estaba muy contenta y para Buenos Aires me contabas Carmen Blanco Carmen Blanco se ganó el pasaje a Bajos Personas de Buenos Aires ellos compraron bodegas creo también en todos bodegas en Renca me parece espectacular en realidad pero nosotros por eso compramos un dron que es un dron en realidad de eso que venden en el PC Factory que igual son súper buenos para nosotros nos sirve porque nosotros no estamos vendiendo el hostal sino que queremos mostrar la ubicación del hostal donde está el mar hace un viaje como el casco histórico Valparaíso eso se hace también en 3D Blanco especializado en Valparaíso en hacer cosas así que como puede llamarlo así es no yo creo que estaba pensando en eso mismo que nosotros ahora estamos viendo la posibilidad de lanzar un proyecto en Rancagua de un strip center entonces yo creo que ahí si vamos a necesitar mucho más visual que para una bodega de un menos cuatro ya me avisan queridos amigos que nos queda un minuto un par de minutos para dejar el programa pero antes que es lo que tiene que pedir el cliente a PlanGo Pablo que es lo que ustedes les van a ofrecer aquí en adelante nosotros les vamos a ofrecer y vamos a seguir ofreciendo el acompañamiento desde el comienzo de los proyectos hasta cuando ya el proyecto está entregado y les vamos a acompañar dando la expertise de lo que son las visualizaciones 3D y cómo poder seducir a tu cliente final para concretar esas ventas ahora si yo quiero subir una casa que voy a construir yo para la venta yo te puedo llamar a ti como particular y pedirte un una yo creo que el concepto fundamental de PlanGo es la colaboración para quien quiera presentar un futuro proyecto queridos auditores ustedes lo están escuchando a don Pablo Godoy todo lo que necesiten la palabra me cuesta virtualización hablen con ellos ellos los asesoran y les dirán lo que van a hacer así que muy claro y a usted Priscila que tenemos con este nuevo lanzamiento el 25 de octubre si el miércoles se viene otro lanzamiento vamos a tener proyectos más enfocados en el sector oriente Providencia y ese lanzamiento las condes Bitácura estacionamientos y bodegas estacionamientos y bodegas les recuerdo que adelante nuestro se encuentra el código QR de Procomercial punto com donde ustedes pueden ingresar y ahí está toda la información queridos amigos así que no olviden este miércoles tenemos nuevo lanzamiento de venta de bodegas y estacionamientos y estacionamientos como también el tema del Cowork Pro por favor no lo dejen de lado si ustedes pueden pasar la dirección Priscila es Marchan Pereira 201 el piso 5 al lado del metro de Pedro de Aldivia unos pasos del metro así que ustedes no pueden dejar de visitar este Cowork que les va a ser mucha como oficina cómoda no espectacular Priscila bueno del hostal no hablamos mucho pero nos pilla el tiempo el hostal sigue funcionando si va el preostal en redes sociales lo nuevo que se viene es el strip center de Rancagua eso es para el próximo año pero si que más tenemos el lanzamiento ahora que es la próxima semana en diciembre viene otra sorpresa pero es así que no lo puedo contar no todavía estamos más de dos metros en el fierro ya porque además hace un ejercicio ahí que son también bueno la felicitamos muchas gracias por estar con nosotros Priscila en este día sábado espero que gracias por la invitación muy bien y gracias por todas esas noticias que siempre nos trae para todos ustedes que compraron bodega bueno van a salir publicados en las páginas quienes fueron ganadores de todo y como va a seguir funcionando hay una comunicación ahí importante Pablo don Pablo Godoy gracias por estar con nosotros se nos hace siempre muy corto el tiempo pero está la puerta abierta del programa La Ruta Inmobiliaria para que le sigas contando a la gente de que como ojalá pudiéramos explicarles después cómo se hace cómo se realiza cómo se modula porque hablan de modular de modular un tema 3D para todos para poder buscar la realidad máxima de un proyecto perfecto muchas gracias por la invitación y que tengamos todos un buen día un buen fin de semana y antes de despedirme me gustaría poder saludar a todos mis amigos inmobiliarios los cuales han creído durante estos 12 años en Plan Go y tenemos algo en común con Plan Go nos abrimos y partimos en la misma fecha en octubre del año 79 por ahí por el 8 o el 10 y nos pilló si en 2019 perdón 2019 perdón me corrige don Eduardo que está muy atento al programa por interno en octubre del 2019 cuando vino el estallido social así que algo en común tenemos con Plan Go queridos amigos y yo me voy despidiendo del programa muchas gracias por estar ahí Berito muchas gracias por acompañarme encantada feliz de estar aquí nuevamente y bueno se pasa volando y no se pierda y la vuelvo a felicitar por su participación jueves y viernes en Puerto Vara en ANSI en A6 en A6 así que usted ahí siempre representando a A6 y también a la Ruta Inmobiliaria y a todos ustedes queridos amigos nos vamos a ver la próxima semana ojo participen en los Panamericanos vayan a ver los deportes está todo muy entretenido y en Agricultura que es la radio oficial nos vemos el próximo sábado si Dios quiere y que Dios los bendiga hasta la próxima en Agricultura fue la Ruta Inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad una presentación de Mastermind agencia de marketing y comunicación tú construyes un mundo mejor nosotros te ayudamos a comunicarlo necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría copia certificada notarial y protocolización en un solo clic www.firmavirtual.legal GFK Adimark dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos www.gfk.com y si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar Procomercial.com la única web destinada 100% a la compraventa y arriendo de propiedades comerciales la Ruta Inmobiliaria con la conducción de Rafael Salas y la participación de Carmen Pascruz y Javier Barleta Conceptos y producción ejecutiva Eduardo Mirelis